Después de cuatro meses de conflicto, los desplazados sudaneses subsisten como pueden. Las víctimas de la crisis que vive el país han ideado nuevos negocios y formas alternas para obtener dinero. Para ello, tuvieron que dejar todo lo que tenían y priorizar sus necesidades. La guerra nos causó mucho daño. Dejamos nuestras casas, propiedades y todo lo que teníamos. Es una tragedia. Vine aquí y compré este carrito para hacerte y poder vivir. Ahora, si compro el desayuno, no podré pagarle también el almuerzo a mis hijos. El conflicto cambia también los planes a futuro para los sudaneses. Deben pensar en el ahora y posponer sus sueños. Michelle, por ejemplo, pensaba ser profesora. Tuve grandes sueños, pero perdí la esperanza y ya no entiendo nada. Incluso mi ambicioso sueño de ser maestra se ha ido y estoy aquí preparando comida. Estoy triste y avergonzada, pero esto es la guerra. Nos obliga a hacer esas cosas. La crisis en Sudán también afecta la disponibilidad de algunos productos en el país. Ante la escasez, los sudaneses se abastecen entre sí. Como dicen, el sufrimiento crea creatividad. Entonces surgió la idea de hacer jabón. Hay escasez de jabón en medio de una alta demanda mientras hay pocos productos en oferta. La Organización Internacional para las Migraciones contabiliza que cerca de 2,5 millones de sudaneses se han desplazado. 1,9 millones de personas se han desplazado internamente, mientras que otras 550 mil lo han hecho a países vecinos. 2,5 millones de personas.